Si bien las lesiones fueron parte de su camino, no lograron opacar su talento ni su pasión por el deporte. Entre las más importantes, en 2007 jugando con los Pumas se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, una lesión grave que lo obligó a una larga recuperación, pero lo peor sucedió en 2012, con una dolencia en la espalda que lo mantuvo inactivo durante 10 meses, poniendo incluso en riesgo su carrera profesional. Pero a pesar de las dificultades, Juan Hernández siempre se sobrepuso a las lesiones con tenacidad y esfuerzo, regresando a la acción con más fuerza que nunca. Bueno, todo ese periodo de espalda, de estar con Ribotril tirado en la cama, porque tenía que estar un mes con el corsé y que no podía salir de la cama, hasta ver...